Bienvenidos al Jardín del Gol y Juan Reynoso ha dado la lista de convocados, pero de la poderosísima Liga 1 Betson para empezar los trabajos con miras a esta fecha doble de eliminatorias, ¿no? Que vamos a empezar primero con Paraguay jugando de visitante y luego contra Brasil aquí en Lima. En total han sido llamados 28 futbolistas de medio local. Obviamente también hay jugadores que van a integrar la selección sub-23. Esto lo hace más que todo para que los jugadores vayan ganando el roce, vayan sabiendo, vayan conociendo lo que es formar parte de una selección y sobre todo la planificación para un partido de eliminatorias que es muy distinto a jugar un amistoso. Eso lo sabemos todos y también con miras a tan mentado recambio, ¿no? Que ha sido siempre tema de discusión, de análisis, porque, a ver, en las convocatorias anteriores siempre se dijo de que Reynoso es argollero, de que continúa lo mismo, de que llama lo mismo de siempre. Y, bueno, creo que con esta convocatoria inicial lo que está dando a entender es que sí está pensando en el recambio y que va a trabajar, obviamente, desde este momento para poder buscar piezas que sustituyan a algunos jugadores que ya seguramente es último proceso y que en la próxima eliminatoria seguramente ya no van a estar. Vamos a comenzar revisando la convocatoria. Obviamente nunca hay conformidad con esto, ¿no? Porque siempre se habla de jugadores que no están, de que por qué no convocaron a tal jugador, de que por qué llamaron a tal futbolista si es que no está teniendo una actuación destacada. Bueno, vamos a comenzar con el arco. Tenemos a Carlos Cáceres, a Renato Solís y a Diego Romero. En esta posición se le preguntó, pues, por la ausencia de Ángelo Campos, que para mí es uno de los mejores arqueros del campeonato, por no decir el mejor. Algo que dijo de que, bueno, que todos van a tener una oportunidad, que las puertas de la selección no están cerradas para nadie. También mencionó a Sarabi, el arquero suplente de Alianza Lima, y dijo que él también tenía posibilidades porque cuando ha reemplazado a Diego Campos lo ha hecho en gran nivel. En la defensa tenemos a Marcos Guamán, Carlos Ascues, Alonso Llovera, Gilmar Lora, Aldo Corzo, Matías Lazo, Emilio Saba, Sebastián Cabero y Rafael Lutis. Aquí me parece que no hay objeción, creo yo que son los mejores que están en este momento en la Liga 1 Betson. En el medio campo tenemos a Adrián Ascues, Yoshimario Tun, Kenji Cabrera, Justin Alarcón, Gonzalo Aguirre, que formó parte de la selección sub-20, que me parece que fue uno de los baluartes más altos, ¿no? De los jugadores que tuvo mejor rendimiento en esa selección. Piero Quispe, Eison Flores y Cristian Cueva. De Cueva también se le preguntó sobre si sería titular, ¿no? Si podía ser titular en los partidos que se vienen de eliminatorias, a lo que él respondió, de que Cueva está teniendo actuaciones destacadas, de que está haciendo lo posible para volver a punto, para volver a ponerse a punto, y que confía en que va a ser muy útil en esta fecha doble de eliminatorias. Y finalmente en la delantera tenemos a Joao Grimaldo, que me parece que se caía de maduro su convocatoria, Matías Zucar, Cristófero Olivares, Andy Polo, Alex Valera, Fabricio Roca, que también es una convocatoria interesante, Brian Reina y Yamir Garrigo, y con ellos se completa la lista de convocados del medio local para este proceso eliminatorio. Luego Reynoso contestó algunas preguntas, sobre todo de algunos jugadores ausentes, y también sobre jugadores que de repente no están pasándola bien, ¿no? Como por ejemplo Renato Tapia, ¿no? Dijo que tiene un problema actualmente con el tema de jugar, pero que de todas formas confía que está en un buen nivel y que va a llegar obviamente a punto para este partido. También se le consultó sobre la actualidad de André Carrillo, que ha cambiado de la primera división a la segunda, a lo que respondió de que ello no va a afectar de ninguna manera su rendimiento, porque sabe las condiciones que tiene André Carrillo, y obviamente confía en que va a llegar a punto para este partido de eliminatorios primero ante Paraguay. Y luego ante Brasil también habló sobre Cristófero González, que también está en la segunda división, a lo que respondió que, al igual que Carrillo, confía en que seguirá en un gran nivel y que obviamente va a aportarle mucho a la selección. Sobre Jairo Concha también habló y dijo de que no fue convocado porque la elección que tiene es más compleja de la que se pensaba, y la idea es cuidar a la salud del jugador. También habló sobre Paolo Guerrero, obviamente el depredador, que es un gran referente de la selección peruana, y mencionó de que le da gusto que tenga minutos en Liga de Quito, y que ha hablado con el jugador y le ha expresado que se siente muy bien jugando en Liga de Quito, y que obviamente confía en muy pronto retomar al gol, porque no nota también hacer tres partidos, cuatro partidos con Liga de Quito. Se le consultó también por lo de Raúl Ruiz Díaz, a lo que respondió de que lo va a llamar de todas maneras, porque esté la apadura o no, nosotros no podemos darnos el lujo de dejar jugadores de ese nivel fuera de la selección, es aparentemente un jugador que le gusta, ¿no? Y que parece que Raúl Ruiz Díaz va a seguir apareciendo en las próximas convocatorias, finalmente dejó frases interesantes, como por ejemplo, que las eliminatorias son una guerra de estrategias, y mientras menos información transmitamos, a los rivales tendrán menos herramientas para competir. Así que, bueno, esta ha sido la lista de convocados de la selección peruana, obviamente, son todos de medio local, y lo que se busca es obviamente hacer un trabajo unificado para que estos jugadores empiecen a tener el roce de una selección, y llegar al tan ansiado recambio, porque a ver, hay selecciones como Paraguay, por ejemplo, que les está costando el recambio, y miren cuántos mundiales ya está ausente, Perú tiene que trabajar ya desde este momento para poder buscar jugadores que reemplacen algunos, que seguramente ya es su última eliminatoria, y que en la próxima no van a estar. Así que, la idea es buscar jugadores y ampliar el medio de jugadores del universo, como lo dice Juan Reynoso, para poder disponer en los siguientes partidos. Una frase final que dejó es que con los problemas de los derechos de televisión que hubo a comienzo de año, se ha demostrado que no hay unión. Una frase un tanto picante de Juan Reynoso al final de la conferencia, pero bueno, es su opinión, es su percepción. Así que, hemos revisado la lista de convocados para esta fecha doble, que se va a jugar a partir del día 7 de septiembre, y obviamente aquí estaremos pendientes los partidos de la Blanca y Roja, para comentarlos aquí en el Jardín del Gol.